El tiempo te atropella La final de la champion Piensas que estoy calvo Me da igual si me lo dices Camiseta de tirante Y me parezco a Vin Diesel No, no Por ser calvo no me escondo Cuando llega el invierno Con el frío yo me pongo un gorro Y si estamos en verano Y hace un calor que te torra Yo protejo mi cabeza Colocándome una gorra P Ayer tarde me rapé Eh Otra cosa no puedo hacer L No sé cuánto vale un peine Oh Pelo es lo que quiero yo P Ayer tarde me rapé Eh Otra cosa no puedo hacer L No sé cuánto vale un peine Oh Pelo es lo que quiero yo Si me ves de lejos Te convierte en un tartaja Tengo más espaldas Que el puto Jason estaja Y aunque siempre he sido guapo Como me decía mi abuela Las tías dicen que me parezco A Pepe Villuela Quiero ser Morfeo de Madrid Quiero ser la Roca Johnson Quiero ser Michael Schofield Cuando entra en una prisión Y aunque quiera parecer Bruce Willis en Pulpixio El mejor de todos los calvos Siempre será Homer Simpson Cusha dice P Ayer tarde me rapé Eh Otra cosa no puedo hacer L No sé cuánto vale un peine Oh Pelo es lo que quiero yo P Ayer tarde me rapé Eh Otra cosa no puedo hacer L No sé cuánto vale un peine Oh Pelo es lo que quiero yo Ayer no puedo hacer Perfecto T successo Ayer no puedo hacer